¿Y ahora queréis hacer alguna pregunta? No, Matías. ¿Qué hay? ¿Yolanda? Pues yo creo que no debemos echar a los... ¿Por qué, hija mía? Los buenos en aquella época éramos los españoles, y los malos no quisieres. No le explicimos muy bien en eso. Pero, ¿por qué has dicho eso? Porque si se hubieran cerrado en España, ahora tendríamos todo el petróleo que quisiéramos. Y no tendría que subir la gasolina. Y al no subir la gasolina, todo salía más barato. Por ejemplo, los que vieron. Y el autobús, y los chupachos. ¿Por qué? Pues creo que lleváis las cosas. No debimos echar a los árabes de España. Los burros fuimos entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿A ti? Perdón, don Matías. ¿Cómo se peleaban los modos cristianos en aquellos tiempos? Las batallas en aquellos tiempos eran igual que en ellos. Lo único que cambiaba eran las armas de los guerreros y los brazos. Por ejemplo, las espadas eran tan pesadas que las peleas parecían la cámara lenta. Los cristianos se cubrían la cabeza con un casco que además tenía una... ... ...